Ellos me enseñaron a soñar, juntos como hermanos, una madre especial. Yo y nosotros vamos a un mismo sol, somos aires, somos tira, somos la revolución. Hay personas que marcaron nuestra vida, y el recuerdo de personas que se fueron Compatiendo contra el odio y el rencor, y por eso nos levantamos al teatro. Pero va bien, va de más, no se puede comparar, con sus chases de inglés que cada día en la hora Y en la noche en el camino, contigo vamos a hablar. Bueno, vamos a andar en el camino, contigo vamos a hablar No, 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 no. No, 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 no. Somos familia, ha llegado el momento de volar. Somos las ayes, alumnos compartiendo una ilusión. Somos familia, ha llegado el momento de volar. Somos familia, ha llegado el momento de volar. Somos familia, ha llegado el momento de volar. Cuidado como mamá y niña, con su suyo bien. Siempre llega la nota así y ahora, con don Andrés, metudo al pasiller. Somos mamá, doctor, nos revolucionó. Somos familia, ha llegado el momento de volar. Somos familia, ha llegado el momento de volar. Turi es una artista, emocionadora, la mentira. Somos familia, ha llegado el momento de volar. Todos los buenos días son todo lo mejor. Son la revolución.